Buenas tardes en el país Dr. García, llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionado, se vive en la intensidad de futbol ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene Y es que la selección de México se enfrenta a la selección de Puerto Rico en los cuartos de final del clásico mundial de béisbol Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like Denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que la selección de México vencerá a Puerto Rico y avanzará hasta las semifinales Amigos, si ustedes no se quieren perder estos partidazos de béisbol totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos duelos del clásico mundial de béisbol no son transmitidos Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, arrancamos con los cuartos de final del clásico mundial de béisbol Y en esta ocasión amigos, la novena azteca tendrá un importante compromiso en los cuartos de final ante la selección de Puerto Rico Así es cracks, tremendo duelazo se nos viene y bueno, amigos, este duelazo se va a disputar este viernes a las 5 de la tarde Hora del tiempo del centro de México, bastante buen horario, mientras que en Estados Unidos dará inicio un poco más temprano Dará inicio a las 3 de la tarde para que ustedes se programen y por nada se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos a la selección de México, la novena azteca como recordaremos Viene de vencer 10 carreras a 2 a la selección de Canadá También un partido antes se enfrentó a la selección de Estados Unidos y los terminaron por vencer 8 carreras a 2 La selección de Puerto Rico por su parte es un rival bastante difícil Ya que llegan invictos a este compromiso y bueno, vienen de vencer 5 a 2 al equipo de República Dominicana En su último partido de la fase de grupos Y bueno cracks, los cuartos de final entre la selección de México y la selección de Puerto Rico Lo podrás seguir por la señal en vivo de este duelazo, lo podrás disfrutar por el canal de Imagen TV Y dará inicio a las 5 de la tarde Este canal es el canal 3.1 de Televisión Abierta Mientras que en Megacable es el canal 103 Amigos, no olviden apoyar este video dejando su buen like, llenándolo de amor, llenándolo de likes Y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video